La reunión más esperada de la década sucederá en El Salvador Halloween en concierto El show más impresionante del año en vivo 28 de octubre, anfiteatro de Cifco 7 de la noche Boletos a la venta en puntos Todo Ticket Bar Medieval, Búhos y Secret Vinyl Society Un evento de Black Moon Shows y Black Line Productions